Buenas, muy buenas, pues aquí estamos, otro día vamos a hacer la segunda parte del laberinto infinito este, que parece un título de un capítulo de una saga de Kimetsu no Yaiba, el laberinto infinito. A ver qué nos espera, qué nos depara el segundo día de este evento. A ver, a ver, a ver, a ver, maquinita de coser. Vamos a quitarnos esto en un momentito. No me gusta esta misión, muy pesada, muy casina. No me gusta esta misión, tío, si llámenlas... No quiero. Que sí, que te pide. Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabllo Ay coño, tengo coba con él joder, a los gilipollas Si es que no se puede ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué asco de mierda de puta esta! Que sí que... Adiós No me cuentes tu vida Que no me interesa Toma, tus huevos Pesado Bla 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 así no. Yo creo que podemos ir desde allí, incluso. ¿Dónde vais a venir, tío? ¡Dios, jesinos! ¡Ah, la gente te pides por ahí, muy bien! ¡Y tú también! ¡Dun dun! ¡Dun dun! ¡Dun dun dun dun! ¡Dun dun dun! ¡Ay ay 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 ay! Ayer fuimos a comer a piratas Uy ¿Qué se me cuela? Bueno, a ver Cuando se puede ver Si me cuela Si te lo le pude algo así La haya Pero ya no Pero ya no Si te lo pude ¡Dun dun dun dun! ¡Está ahí! El cinza El cinza ¡Y por el ¡Aquí Es ¡Un No, 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 no. Coño, no hice la misión de la vieja ayer, me cago en. Se me olvidó hacer la visión de la vieja que la podía haber terminado ahí, pero no. Coño. Gracias por ver el video. Hola. Siente... ¿Dónde está? No la veo. Pero bueno, estamos tontos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El Monster? ¿Dónde está? 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 Porque de estos no tengo ninguno al 10, ¿no? 6, 9, 9, 9, todo es al 9, perfecto. ¿Dónde está? 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 No pước. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La han vuelto a utilizar eventualmente mal, si es que, de verdad, esta manía de traducir del inglés... Gracias por ver el video. ¿Dónde coño están sonando esos bichos? Bueno, pues nada, pues hasta mañana no termina. ¿Dónde coño están? 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 Mira ya, mira ya, mira ya. ... Pues nada, uno fuera De paseo un rato Vale, pues ala, vamos al laberinto infinito este A ver que nos cuentan Sí, pero no O sea, tiene que haber misión, ¿no? Que nos encontremos aquí Espera hasta las 8.12 del día siguiente A ver, ¿qué coño de hora es? Perseverando ¿De una noche con Xinjiang? ¿Y dónde está Xinjiang? Aquí ¿Por qué? ¿Para qué vamos a quedar en la puerta, no? ¿Para qué vamos a quedar en la puerta? ¿Para qué vamos a quedar? Ayer, Kujo Sara Ayer, Kujo Sara Ayer, está aquí Ayer Kujo Sara Hola, soy la Sogun Kujo Sara Hola, soy la Sogun Kujo Sara Sí, soy yo, soy yo, hola No te haces ilusión verme Pero ya, a partir de aquí Nos encargamos nosotros ¿Por qué? Vuelves Tecía Toc ¡Ah! Vamos, que nos vamos a colar otra vez Muchas gracias Vacaciones pagadas No hay que cuidar. Yo ni lo había hecho antes de hacer nada. Gracias! Te estoy muy muy preocupada, ¿verdad? ¿Cuándo estaba me preocupada? Si, si te lo tomaron en el día de la tarde, a la hora de ir a Inazuma, ¡pues a ver! No estoy en serio, no me興asco en el cine. Pero, la señora de Shinén hizo mucho más貢献 en el templo de la ciudad. Entonces, yo también. Si hay机 que hay que ver, vamos a probar. Así que, lo que ha sido lo más preocupado, ¿verdad? No, no, lo más preocupado es el tema de la Secretaría de Salud. Desde aquí, no se trata de un beneficio personal. Como un amigo, no debería ayudar a eso. ¡Eso es lo que está pasando! Y también... ¡Eso es lo que está pasando! ¡Puedo ir a la casa! ¡Lo que está pasando! ¡Hombre! ¡Hasta aquí nuestro Paper Mario! Ayer, una mujer que ha llevado a la gente a este área. Él es una persona de Tendrio, que dice Kujoo Sara. ¿Kujoo Sara? ¿Tendido a ese tipo de gente? Por ahí tú eres de hace muchos años. Tendido el nombre de Tendrio Bougio. Tendido el nombre de Tendrio Bougio. Kujoo... No me acuerdo, pero no me acuerdo. Tendido el nombre de Tendrio Bougio. Tendido el nombre de Tendrio Bougio. ¿Tendido el tipo de Tendrio Bougio? ¿Tendido el nombre de Tendrio Bougio? Ya hemos estado en la próxima. Pero ya no hay nada. ¿Tendido el tiempo de Tendrio Bougio? ¿Tendido el tiempo? ¡Tendido el tiempo de Tendrio Bougio! Bueno, segunda parte Hipostasis de hielo Enemigos, líderes, hipostasis, crío y laguachul Hidro, trueno, rayo, amenaza, bla 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 Vale, correcto Pues vamos a ver quién ponemos ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Hielo, vamos a poner a nuestra amiga Refuerzo Vamos a meter a esta, a esta A esta Y a este Si metemos de A Nemo se lo metemos a uno Y ya está Equipar, ¿qué tenemos para equipar? Quiero no perdernos flagrantes Daño El tiempo de 10 Salto Atrae continuamente a los enemigos Quitar Poner Restar Restar Regener 8 100 Y 20 Libera Un órgano El trueno Bla 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 Vale, pues En principio Vamos a tirar con esto A ver qué tal Aumenta entre la cantidad de espíritus protectores en cada piso Aumenta 10 el máximo de objetos de estropeos en cada piso Aumenta 20 Aumenta A ver Vale, este Al volver a sacar un amuleto y un 100% Por allá de que recupera los talismanes estropeados usados Esto solo puede ocurrir 2 veces en cada piso Atrae no No, 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 no Trostas El ismalen puede usarse una vez más En cada sala anterior a un mecanismo final Habrá un mecanismo curativo Pues vamos a fortalecer esto Vamos a bajarlas Las mierdas estas Porque todos son 300, ¿no? 300 lo que vale 300, 300, 300, 300, 300 Vale, pues eso Correcto Pues vamos allá A ver qué nos sale de aquí Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. flower. Bueno, está de calentamiento, ¿no? A ver. Al explotar los barriles de explosión no mandan por los aires ni infligirles daño contra los personajes. Si en ese momento hay cerca de algún enemigo afectado por elemento electro, la explosión del barril sí causará la reacción de sobrecarga contra él y podrá lanzar por los aires a los personajes e infligirles daño. Contra los personajes, pero ¿contra nosotros o contra los enemigos? Elimirar al azar los efectos negativos en la maldición activa. Cuando la vida en el personaje consume menor al 50% de la vida, aumenta en el 10%. No sé. O sea, ahora mismo ninguno me convence, pero bueno. Por cierto, ¿cómo veíamos aquí...? No. ¿Cómo se ve aquí el este? Quiere másここ... Quiere más... Un este de curarse No me interesa curarme ¿Dónde sería el mapa aquí? A ver Vamos a ir Por ahí Arduo, extremo Arduo, extremo Arduo, extremo Arduo, extremo Arduo, extremo Arduo, extremo Definito La resistencia física de ese enemigo Se reduce el 20% Cada vez suendra por su objeto Destruible cuando se llama barri Blablabla Brablabla Dos caminos Sospechoso Y ese camino no lleva a ningún sitio Por ahí abajo no hay nada ¿De dónde han salido esos rayitos? ¡Oh, hostia puta! Me lo he comido entero ¡Suspechoso! 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 ¡Turututum! Cada vez que han puesto un objeto destruido, no se amare y la resistencia Todas las resistencias aumentan el 1% Hay un 33 de no consumir talismanes al utilizarlos Los talismanes se pueden utilizar una vez más No utilizo los talismanes nunca Nunca me acuerdo de ellos, vamos Básicamente No es que no quieras, es que no... ¡Coño! Joder, encima me equivoco de botones ¡Hostia! ¿Qué botonera para abrir la mierda esta? No me acuerdo qué botonera Joder, aquí no hay nada, ¿no? No hay manera de entrar ahí atrás No hay manera de entrar ahí atrás No hay manera de entrar ahí atrás ¡Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon-Bon! ¡Podonera para abrir la mierda esta! ¡Ah! ¡Hah! 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 pues eso la niña sigue siendo una animada a ver cuando empezamos a usar una reacción de derretido sobrecarga vale ¿dónde estoy? where am I? estoy aquí cada vez que arropes un objeto que nos arriba la carga de energía aumenta el ambiente el velocidad de ataque el personaje en uso al explotar los variles explosivos nos mandan por los aires bla 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 porque este no lo hemos hecho, ¿no? no, claro ahí tienes eso hay algún cofre aquí no no padre posala eh, se me ha pirado ah, una vez se me ha pirado y y me ha pirado y me ha pirado ¿vale? el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Sube! Madre mía, poco a poquito Daño a Nemo, ¿no? Al máximo Perfecto Vale, ahora aquí ya empezamos Nada, por aquí No sepa que vengo de este pasillo si nunca hay nada ¡Chuf! Eso tiene pinta de dar un Wistering in Pues vamos para allá A ver que nos encontramos ¡Tendo va, todo! ¡Ganzaan háziku! ¡Fu! ¡Igas Kaka! ¡Muiger! ¡Sugata o miseo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ayos maldito! ¡Ah! ¡Aah! ¡Tendou va-toso! Oh Bueno, pues vamos a coger la de la recarga de energía y ya vamos a empezar a romper cositas. Por aquí, ¿no? Yo no veo en que eso va la recarga de energía, no mentira. Ah, la recarga de energía de... Vale. Recarga de energía, supongo que será esa. No, 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 esto está claro. Pues bien, ¿no? Vamos, me quedo siempre al límite, ¿eh? Madre mía. ¡Bla, bla, bla! Vale, correcto. Y esto porque tiene ahí una... Sí, ahí por ahí no hay nada, ¿no? Vale, por aquí es por donde vengo, que no lo he tocado y puede haber alguna mierdecilla por aquí. ¿Hay algo por aquí? Solo eso, ¿no? Vale, pues nada. ¡Ah! ¡Y pielo! He 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 Hmm me ha gustado eso nada por aquí, nada por allá vale, correcto al agua chula, al agua correcto eh, estoy volviendo para atrás, no puede ser eso, no puedo volver para atrás siempre avanzar, nunca retroceder a ver es pintar, deja que no me aumento que espero que te ha pasado un segundo aumenta un 10% de daño barrera pues esto mismo tengo que pasar por ahí por cojones por cojones tengo que pasar por ahí ¿dónde estamos? aquí joder tío no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué masacre! ¡Suscríbete al canal! 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 Una masacre. Mutante. La masacre mutante. Bueno, pues eso. No, no, no. Kamuna Harunosuke, ¿verdad? No, más bien hicieron esto para que venga. Hay que decirle que hay otras cosas, pero hay que decirle que ese tipo de状況 es que Harunosuke ha sido capaz de hacer una de las cosas que no se han hecho. Para que no se han hecho las cosas que se han hecho, se han hecho las cosas que no se han hecho las cosas que no se han hecho. ¿Qué es lo que se hace? ¿No se hace que la prensa le guste? ¿Eso es lo que se hace? ¡No, no es lo que se hace. ¡No es lo que se hace que siempre se hace que la prensa! ¡No es solo que se hace una prensa. ¡No se hace que todos hay que crecer! ¡No se hace que la recuerda sea perfecta! ¡Pero que la perdida está aumentada! ¡No se hace que la recuperación de todo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se siente? Si te vas a seguir adelante, me parece que te encuentras con Harunosuke. ¿Esto es lo que se siente? ¿Esto es lo que se siente? ¿Esto es lo que se siente? ¿Esto es un cliente? Espera. ¿Esto es lo que se siente? ¿Esto es lo que se siente? Pero si es lo que se siente, ¿verdad? Esto es lo que se siente, pero... Esto es lo que se siente. ¡Esto es lo que se siente! En ese momento, me preguntaron a los monstruos que se siente, y me preguntaron a los monstruos de los monstruos que se siente aquí. ¿Qué? Sí, pero si… ¡No! ¡Está bien! ¡No te lo sé! ¡No te lo sé! Bueno, si tienes que ir a la posición de tu cuerpo, ¡Esta es suerte! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Más que ahora mismo, ¡Nos vemos en el momento en el futuro! ¡Nos vemos en el futuro! ¡No es suficiente! ¡Nos vemos en el momento en que tenemos un beso! ¡No hay una cantidad de hermosa! Es decir, nosotros hemos llegado a la última hora de abrir el barco. No deberíamos de abrir el barco. No deberíamos de abrir el barco, ¿verdad? Bueno, no me gusta ver las cosas que otros no pueden volver a la vuelta. Pero, como dijimos, nosotros tenemos que tener una buena preparación y tenemos que tener la responsabilidad de todos. Ya, lo he entendido. De hecho, el momento que me ha hecho una decisión, ¿verdad? Ya, lo he entendido. En este momento, me ha llevado a cabo en la escena. A pesar de que no hemos peleado juntos, no tenemos un secreto. En este momento, no podemos garantizarlo. Me quiero信gar a Harunosuke. ¿Súbete? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 Prueba completada. ¿Qué? 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 Pues hala. Siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Segunda parte completa Amuletos Amuletos Bueno, es amuletos Prueba marcial, mira que bien Explota 20 10 espíritus Ejecución Ejecución Derrota un total de 200 oponentes 10 amuletos del nivel máximo No entiendo esto ¿A qué se refiere? Derrota un total de 10 amuletos del nivel máximo Derrota un total de 40 amuletos de nivel alto Fortaleza el máximo Ah, vale, vale, ya estoy entendiendo Fortaleza el máximo El nivel del amuleto mágico y genio Pureza Vale, vale Ya estoy entendiendo ¿A qué se refiere eso? Por eso Son estas mierdas, ¿no? Amuletos mágicos Esto es correcto Ingenio Y esto Esto no se puede hacer porque está bloqueado O sea, te lo bloquea Con lo cual Esto hasta que no te lo termines todo No vas a poder hacer esta mierda Nivel máximo Otro nivel máximo Este no Este no Este no Este sí Otro nivel máximo Correcto Está todo hasta arriba, ¿no? Pues ahora Entonces, ¿cómo queda esta? ¿Cómo queda esta? Esto es, esto es hacerlo Esto es hacerlo Hasta el final, pues nada Tienda el evento Porque esta aún no se puede, ¿no? O sea, esta no la puedes conseguir aún, ¿no? Completa el camino de Taiso Consigue un total de 4.000 tablillas Y yo Luego ya la puedes invitar Con lo cual Ahora no se puede Pues vamos a Esta Esta abierta ya No, no se puede Pues nada Canjear Toco todo Vale Pues nada Pues Ya Quedaría esto Esta me imagino que será una Solo 120 Estos serán 3 de cada Con lo cual Serán otros 120 Este 1 también 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7, 7, 7, 7, 4, 2, 14, 8, 140 840 Con 400 más Me compro todo esto Y esto Pues ya es lo que reste Me imagino Bueno, menos 1.000 Menos a 1.000 que se necesitan Para Para la Xinjiang Correcto Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Diananmen ¿Cuántas Tengo? 29,804 Entren Entren 186 Madre 17 203 Espero que Me salga pronto Porque ahora mismo No tengo para el 50% Pero Si me sale prontito Nuestra amiga Pues puedo Pues puedo Puede que me dé Hemos dicho que Tengo para 203 Y Son 180 El 50 Menos 90 90 Se tengo para un 50% Y no parece que vaya a cambiar mucho la cosa de aquí A que salga Pero bueno Hasta que salga A lo mejor Conseguimos más cositas Retador En todas sus formas alimentarias Correcto Vale Vale No, es de hielo Si es de hielo Si es de hielo Necesito meterlo En esta cosita Vamos a hacer Probamos No, no, no No, no No, no 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 Vamos a meter esta porque yo no sé qué va a hacer, ese no va a hacer largo. No, 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 no. Karyoko, Karyoko Karyoko, 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 Karyoshi, Karyoko, Karyoko... Gracias por ver el video. ¿Ya? Tiroiriririn Dos Por eso no le quedan treinta Casi nada Matarle 12 veces más Bueno, pues yo lo voy a dejar ya por aquí Porque ya el evento está y todo está Así que, corto Gracias por ver el video